Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como a dos puntos Y yo que no vea la hora De tenerte en mis brazos Sin poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Imponente Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno a dos Dos manos Entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no se Mañana no se si podre Que estas jugando Me muero Me muero si no te vuelvo Te amo Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Y hace tiempo Y hace tiempo Te amo Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo